Os invito a abrir la palabra, la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Estamos en una serie, inmersos en una serie que hemos titulado Vida en su nombre, basada en el Evangelio de Juan. En el anterior mensaje vimos como cuando estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús le animan a que él salga de Galilea y vaya a Jerusalén, porque le dicen, cualquiera que hace las cosas que tú haces no debería estar en este rincón de Galilea, sino irse a la capital, hacerse ver en una fiesta como la de los tabernáculos. Jerusalén estará llena, es el lugar ideal para que, oye, te subas a la plataforma, realices tus milagros, difundas tu mensaje. ¿Recordáis lo que Jesús les dijo? Subís vosotros, subís vosotros, yo no puedo, yo no voy, yo no subo, porque para vosotros cualquier momento es bueno. ¿Por qué? Porque vosotros sois autónomos, vosotros sois, vosotros vais al volante de vuestra propia vida, pero yo no, yo estoy bajo la voz del Señor, yo camino bajo el dictado del Espíritu, yo no dispongo de mi propia agenda, yo no voy al mando. Yo necesito que el Espíritu sople sobre las velas de mi corazón y me guíe a donde Él quiere. Así que subís vosotros, a vosotros el mundo no os va a rechazar, os va a dar la bienvenida, a mí no. A mí el mundo me odia, porque yo, mi vida entera es una contradicción al mundo. Porque ni soy autónomo, ni busco mi propia gloria. Y por eso todo lo que soy y todo lo que hago es una enmienda a la totalidad, de cómo se mueve, de cómo piensa el mundo. Subís vosotros. Ahora, vimos que después de que sus hermanos fueron a Jerusalén, el Señor sí acudió a la fiesta, pero lo hizo de manera discreta. Y como a la mitad de las celebraciones, subió al templo y comenzó a enseñar públicamente. Vimos parte de esa escena y hoy vamos a seguir viendo lo que sucedió aquel día hacia la mitad de la fiesta mientras Jesús se enseñaba en Jerusalén. Entonces vamos a leer a partir del versículo 25, Juan 7, 25. Tendréis el texto en pantalla. Juan 7, 25. En adelante. Dice la palabra, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, ¿a mí me conocéis y sabéis de dónde soy? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le podremos, que no le hallaremos, perdón? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta ahí la lectura. Permitidme hacer una oración. Señor, estamos delante de tu palabra inspirada. Tu voz es poderosa para desarraigar las mentiras. Desarraigar, Señor, arrancar aquellas cosas que nos dañan, que nos pervierten. Tu voz es poderosa para esparcir luz, para infundir, Señor, nueva vida. Nos ponemos delante de tu palabra con esa esperanza de que tú, Señor, abra nuestro entendimiento y hagas milagros en medio de nosotros en esta mañana. Ayúdame a hablar con claridad. Ayúdame a hablar como debo hacerlo. Ayúdanos, Señor, a todos, Dios mío, a escuchar con fe y con reverencia tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a correr en pos de tu llamado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús se estaba enseñando en el templo y la forma en que Jesús lo hacía dejó confundida a algunas personas, a algunos vecinos de Jerusalén. Porque ellos le veían enseñar públicamente y decían, pero bueno, ¿no es este al que están buscando para matarle? Seguramente ellos están pensando, oye, los conejos corren a sus madrigueras cuando escuchan los pasos del cazador o escuchan los ladridos de los perros. Pero mírale, está enseñando ahí públicamente, no se esconde, no ha buscado un zulo para enseñar a su discípulo o a un grupito pequeño. No ha esperado a que venga la noche, está allí públicamente a la luz del día enseñando en el templo. Ahora, ese término públicamente es el vocablo griego parresia, parresia o parresia. Quizá una mejor traducción sea la propuesta por la versión latinoamericana de 1995. Dice, pues ahí lo tienen, hablando con toda libertad. Hablando con toda libertad. Y no le dicen nada. Quizá esa sea una mejor traducción, hablando con toda libertad. Está correcto decir hablando públicamente. Parresia también es públicamente. Pero me gusta más esta, porque creo que dice más cosas. Porque entiendo que la libertad de la que Jesús disfrutaba era una libertad doble. Por una parte, habla públicamente o habla libremente, porque no está sujeto a restricciones externas. Ni el pueblo, ni los líderes religiosos le están impidiendo hablar. Nadie está boicoteando su enseñanza. Pero por otra parte, Jesús no solamente habla libremente porque nadie le está callando desde afuera, sino porque disfruta de una libertad interna. Una libertad interna que en otros lugares se llama denuedo. Denuedo. Libertad. Una soltura interior. Jesús no está cohibido. Jesús no está amordazado por el miedo, o por la duda, o por la culpa. Habla lleno de confianza. Habla con toda claridad. Habla sin ocultar nada. Habla sin esconderse de nadie. Y claro, eso confunde. Le están buscando para quitarle la vida y algunos dicen, pero vamos a ver, le están buscando para quitarle la vida y habla de esa manera, sí, con esa claridad, con esa soltura. Públicamente, a la luz del día, no se habrán creído nuestros líderes el cuento de que Él es el Cristo. Porque eso es imposible. Es imposible que sea el Cristo porque todos sabemos, dicen ellos, o por lo menos algunos de nosotros sabemos, que cuando el Cristo aparezca, nadie sabrá de dónde viene. Había en aquellos días una tradición que muchos habían creído y pensaban que el Cristo surgiría como de la nada. Su venida sería súbita y nadie sabría todo su origen estaría envuelto en una especie de misterio. Razonaban así en base a una profecía del profeta Malaquías, no en base a una profecía, sino en base a una mala interpretación de Malaquías 3.1. En Malaquías 3.1 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y vendrá súbitamente. Y en base a ese texto habían hecho una interpretación un poco rara y había corrido la voz de que el Cristo sería desconocido. Nadie sabría de dónde había surgido. Aparecería en la escena de Israel prácticamente sin aviso, de forma sorpresiva y asombrando a todos. Así que el razonamiento de esta gente es, bueno, este no puede ser el Mesías porque a este lo conocemos. Lo conocemos, es Jesús, el carpintero de Nazaret. Conocemos a su familia, sus vecinos de allí le han visto crecer, le han visto jugar en los charcos, le han visto llorar, le han visto reír. Seguramente te podrán decir hasta su postre favorito, le conocemos. Y ese era el runrún en algunos que estaban allí cerca del templo. Cuando Jesús supo esto, llenó de aire sus pulmones y gritó, exclamó, a voces, dice la Escritura, que dijo lo siguiente, me conocéis y sabéis de dónde soy. Y cuando Jesús empezó a dar voces, no lo hizo solamente para hacerse oír, lo hizo para hacerse oír, pero lo hizo para subrayar la importancia de lo que estaba a punto de decir. Me conocéis y sabéis de dónde soy. Hermanos, es pura ironía. Lo que en realidad Jesús está diciendo es justo lo contrario. Lo que el Señor está diciendo por la construcción también de la frase es así que me conocéis, ¿no? De hecho, algunas versiones traducen en esa línea. Con que me conocéis, con que sabéis de dónde soy, de dónde procedo. No tenéis ni idea. No sabéis de dónde soy. No sabéis de dónde procedo. Yo vengo del verdadero, le sigo diciendo. Es decir, yo vengo de Dios y vengo en un doble sentido. Vengo de Dios porque procedo de Dios y vengo de Dios porque Dios me envía. Procedo de Dios, es decir, soy el hijo de Dios, soy el divino hijo de Dios, soy Dios de Dios, de Dios he salido, como dice Juan capítulo 16 versículo 28, salí del Padre, soy Dios verdadero de Dios verdadero, procedo de Dios y además Dios es el que me envía. Yo soy Silo, yo soy el ungido, yo soy el enviado, yo soy el encargado, yo soy el portador de la salvación que Dios envía al mundo. No tenéis ni idea de dónde vengo, yo sí conozco a Dios, yo sí tengo una relación vital con Dios, Él es mi Padre y Él es el que me envía, procedo de Él y Él es el que me envía, Él es mi Padre y Él es el que me envía. Repito tanto para intentar que nadie se pierda porque a veces los conceptos no son tan sencillos, pero vosotros no le conocéis, vosotros no conocéis al verdadero y porque no conocéis al verdadero no me reconocéis a mí. Sí, claro, sabéis que he venido de Nazaret, sí conocéis el oficio de la familia, el nombre de mi madre, el nombre de mis hermanos y si os ponéis a indagar seguramente terminaréis sabiendo mi postre favorito, la talla de mi manto, la talla de mi calzado y qué, de qué sirve si no conocéis al verdadero todos esos datos no tienen ninguna importancia. Sí, me conocéis pero vuestro conocimiento es superficial, vuestro conocimiento es un conocimiento cosmético, un conocimiento según la carne, según criterios humanos, me conocéis y sabéis de dónde soy y sin embargo después de todo eso no habéis comprendido nada, no conocéis a Dios, pero ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? Conocer a Dios es más que saber cosas acerca de Él. Hay personas aquí que posiblemente creen que conocen a Dios pero todavía no se han enterado de nada. Hay personas que saben que Dios existe, es más, hay personas que saben no sólo que existe sino que es un Dios trino y además que Dios se encarnó en Jesús y además que Jesús, la segunda, el Hijo de Dios murió bajo la espada divina soportando el castigo que los pecadores merecían y luego resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de la majestad de las alturas y desde allí envió al Espíritu Santo y está por venir por segunda vez para establecer de manera definitiva su reino y ¿y qué? y nada y nada de nada lo saben lo podrían volcar en un examen lo podrían decir en un ecrima bíblico pero no les cambia el lunes no hace que su vida dé un vuelco no tiene ninguna relación con la forma en que gastan el dinero todo ese conocimiento no tiene ninguna relación con la manera en que tratan a los demás todo ese conocimiento no tiene no tiene no hace ninguna mella en sus vidas hay una expresión de la escritura que en mi opinión captura la esencia de lo que es conocer a Dios en Génesis 5 22 dice caminó eno con Dios caminó anduvo caminó con Dios conocer a Dios es caminar con Dios conocer a Dios es vivir en diálogo con Dios conocer a Dios es experimentar que la vida es conversación con Dios conversación conocer a Dios es tener la experiencia de una conversación personal personal inteligente cálida y vital con Dios y en ese contexto en el contexto de una amistad con Dios ocurren varias cosas en primer lugar nuestro entendimiento es alumbrado captamos la luz de la verdad de Dios comprendemos en algún grado la mente divina empezamos a ver por la por la acción del Espíritu Santo empezamos a ver las cosas como las cosas son se llena de luz hay lucidez en nuestro entendimiento en nuestra mente pero en segundo lugar no solamente hay luz no solamente sabemos como son las cosas sino que al saber la verdad la verdad nos cautiva nos enamora despierta nuestro amor hace que que haya una respuesta afectiva se entiende esto es más cuando el entendimiento es alumbrado sé cuando 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 la afectividad estalla cuando los afectos saborean entonces no solo sé aprecio no no las dos cosas no es lo mismo yo puedo saber intelectualmente pero no sentir el dulzor no sentir el calor conocer por ejemplo hace un ratito hemos escuchado la oración de Pepín espero que estuvieses atento me llamó la atención precisamente porque dice señor no lo voy a decir literalmente pero algo así dijiste hermano tú eres el alto y el sublime y cuando entendemos esto luz hay un descanso y cuando contemplamos tu hermosura contemplamos ya está ya no es solamente un conocimiento teórico ya es una apreciación ya hay un paladear ya hay un gustar hay deleite en nosotros al adorarte algo así dijiste ¿ves? luz y calor saber y gustar y deleitarse y en tercer lugar tiene que haber un cambio conocer a Dios caminar con Dios es entender es saborear y es ajustar toda la vida a la mente de Dios es cambiar luz para el entendimiento calor emocional transformación cambio ese es el conocimiento de Dios hermanos uno puede tener todas las doctrinas correctamente colocadas en la cabeza y no haber entendido nada caminar con Dios en una relación personal alumbra la mente sí pero también inflama el amor y también esculpe la vida entera alumbra la mente inflama el amor esculpe la vida entera y la vida vida la vida buena la vida abundante la vida del espíritu la vida eterna la vida la única vida que merece la pena ser vivida la vida eterna es precisamente caminar con Dios conocer a Dios Jesús orando al Padre dice y esta es la vida eterna que que te conozcan a ti que te conozcan el único Dios verdadero el verdadero y a Jesucristo a quien has enviado esa es la vida eterna de eso de eso va la vida 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 es entender al Dios Trinidad y es amar al Dios Trinidad y es ser transformados y pulidos a tal grado que reflejamos de manera fiel la gloria del Dios Trinidad y Jesús lo que les dice a esta gente no conocéis no conocéis a mí me conocéis sabéis de dónde vengo no no conocéis soy religioso pero no soy sus amigos no hay contacto vital con Dios no hay intimidad alguna entre Dios y vosotros estáis muertos sois zombies muertos vivientes tenéis una cáscara de religión pero realmente ni tenéis la luz de la verdad ni tenéis el fuego ni vuestros afectos están inclinados ni estáis enamorados de Dios ni ajustáis vuestra vida a la mente divina por supuesto nadie se quedó indiferente a las palabras del Señor algunos querían prenderle nos dice entre otras cosas porque Jesús se había pasado tres pueblos según ellos declarándose Dios y Mesías decir procedo de Dios es decir soy Dios el hijo de Dios y decir él me envió es decir yo soy el Mesías yo soy el enviado yo soy el Cristo Mesías Cristo es lo mismo enviado también sin embargo se nos dice que otros creyeron en él desde pequeños ellos habían oído enseñar que cuando el Cristo viniera haría muchos milagros y razonaban de esta manera cuando el Cristo venga hará más milagros que este hace imposible o sea este tiene tiene que ser el Cristo así que Jesús se convirtió en el centro de las miradas los comentarios iban y venían el ambiente se llenó de creciente expectación por Jesús y claro los líderes religiosos los principales sacerdotes y los fariseos que habitualmente por cierto estaban enfrentados no se podían ni ver porque los principales sacerdotes eran saduceos y no se llevaban bien eran rivales religiosos de los fariseos los fariseos eran super legalistas los saduceos eran bastante liberales y no se llevaban bien pero cuando aparece Jesús y cuando la gente está mirando a Jesús se ponen de acuerdo para presentar un frente común contra el Señor y entonces deciden arrestarlo y envían a los alguaciles que eran levitas que era como una especie de policía del templo y los alguaciles salieron bajo las órdenes de los líderes religiosos buscando la mejor ocasión para prender echarle mano a Jesús prenderle arrestarle y entonces el Señor mira lo que va a hacer ahora consciente de que esto está pasando no sabemos si alguien se lo dijo o simplemente por su conocimiento divino él lo sabía perfectamente consciente de que estaban conspirando de que los alguaciles ya estaban tomando posiciones para encontrar el momento también tenían que ser cuidadosos porque la gente muchos estaban con Jesús y no podían armar ahí un follón para arrestar a Jesús tenían que escoger bien la ocasión y Jesús consciente de esa conspiración en su contra dice lo siguiente lo hemos leído lo leo de nuevo todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió me buscaré y no me hallaré y a donde yo estaré vosotros no podréis venir ¿qué está diciendo Jesús con esto? lo que Jesús está diciendo con otras palabras es que aunque sus enemigos han decidido taparle la boca y sacarle de una vez de la escena él saldrá de la escena cuando él decida salir de la escena cuando termine la obra que el Padre le ha encargado entonces sí entonces se irá pero su ida no será como ellos piensan su ida será un regreso volveré al que me envió volveré para darle noticias del éxito rotundo de la misión pero de momento me quedo me quedo todavía un poco voy a estar entre vosotros los alguaciles quieren quitarme de en medio ya ahora mismo antes de que acabe el día pero todavía durante un tiempo voy a estar en medio de vosotros en otra ocasión Jesús se expresó de un modo muy similar dice que llegaron unos fariseos diciéndole sal de aquí porque Herodes te quiere matar me imagino que los fariseos llegaron poniendo carita de bueno y como si estuviera muy preocupado por la integridad física del Señor Jesús le dijeron hombre lo decimos por ti sal de aquí porque Herodes te quiere matar respuesta de Jesús ir y decirle a esa zorra he aquí hecho fuera demonios zorra ir y decirle a ese zorro no tiene alguna de las connotaciones que tiene en el lenguaje popular nuestro ir y decirle a ese zorro he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana yo siga mi camino quisieron meterle el miedo en el cuerpo para que abandonara definitivamente aquella región y la respuesta del Señor muestra su absoluta confianza en la soberanía de su padre y su profundísima certeza de estar haciendo aquello que el padre le ha encargado hacer por eso les dice decirle a ese zorro que no le tengo miedo decirle que no voy a huir de sus dominios porque me esté persiguiendo estoy aquí bajo bajo mi Dios estoy aquí en una misión me voy cuando termine cuando termine me voy ni Herodes ni los fariseos ni las familias ni las dificultades ninguna persecución marca mis tiempos aquí manda el cielo aquí manda el cielo y soy inmortal hasta completar el encargo divino hoy me voy a quedar expulsando demonios y sanando a los enfermos mañana voy a seguir expulsando demonios y sanando enfermos y al tercer día termino termino pasado mañana por lo tanto decirle a ese zorro que va a ser que no y esto es lo que básicamente Jesús está diciendo en nuestro texto en Juan capítulo 7 sus castores le rondan pero en él no hay ningún sobresalto él no tiene miedo no se pone chunflan sabiendo que vienen a arrestarle ¿por qué? porque conoce a Dios como padre y porque además se conoce a sí mismo como el enviado obediente del padre si él hubiera ido por libre si él hubiera hecho caso a sus hermanos y hubiese tirado de autonomía y se hubiese salido un poquito del plan de Dios hubiese dicho sí, es verdad mis hermanos tienen razón voy a subir a Jerusalén porque es lo mejor con vistas a promocionar mi ministerio si él hubiera hecho eso estaría hecho un flan ahora ahora sí tendría miedo pero cuando uno sabe se sabe bajo la sombra del omnipotente y cuando uno se sabe en el kilómetro cero de la voluntad de Dios huyen los miedos y el Señor Jesús está allí y se sabe impulsado por el Espíritu se sabe un hombre dócil manso claro los algo así les tienen cierto poder claro trabajan para los peces gordos pero él trabaja para el Altísimo para el Dios soberano él es el enviado sirve al que tiene en la palma de su mano el mundo y sus poderes por eso no está preocupado por las escaramuzas políticas en su contra su vida está en la mano de Dios en tus manos están mis tiempos dice el Salmo él es el que nos libra de nuestros enemigos y hermanos entre otras cosas quiero hacer una aplicación aquí aquí están los tres ingredientes de un verdadero descanso una visión correcta de la grandeza y soberanía de Dios Dios es sobre todo Dios manda ni un pajarillo se cae a tierra sin que el cielo de la orden Dios es grande y soberano ese es primer ingrediente segundo ingrediente la certeza de tener una relación filial con Dios la certeza de sabernos hijos de tener una relación personal con Dios de que Dios nos mira bien de que Dios nos mira con cariño y esa certeza solamente es el privilegio de los que verdaderamente son hijos no de los que se piensan hijos porque se imaginan hijos sino porque han nacido del espíritu y el tercer ingrediente es una limpia conciencia de estar en el centro de la voluntad de Dios con un corazón de rodillas y aquí es donde a veces fallamos sabemos que Dios es grande sabemos que Él nos ha hecho por el espíritu sus hijos pero nuestro corazón nos acusa de hipocresía y mientras nuestro corazón nos acuse mientras no cultivemos una conciencia limpia si no podemos decir de corazón de verdad hasta donde yo sé hasta donde yo puedo examinarme a mí mismo creo que puedo decir honestamente estoy haciendo lo que Dios me pide estoy siguiendo los pasos que Él me propone estoy en la voluntad del Señor claro no perfectamente pero si es verdad que no estoy no estoy huyendo como Jonás no estoy desafiando al Señor si hay algún pecado alguna cosa en mí lucho con consistencia busco la santidad me arrepiento confieso persigo la santificación no hay nada pendiente Dios no tiene sus dedos puesto en un renglón y yo le estoy diciendo luego mañana o ya veremos hasta donde yo soy consciente estoy sujeto al Espíritu estoy sujeto al Señor no estoy conservando una parcela donde yo soy autónomo donde yo me rijo a mí mismo no estoy cerrándole puertas al Señor en un área no digo bueno Señor aquí sí aquí sí aquí me someto porque veo que me cuadra aquí ya hablaremos hasta donde yo sé no estoy en ese plan cuando podemos decir con toda sinceridad eso en otras palabras cuando tenemos una limpia conciencia delante de Dios el resultado es paz pon los tres ingredientes una una visión un entendimiento de la grandeza y la soberanía de Dios que Dios es el grande y el que manda una certeza de que Dios además es mi padre y me mira bien yo soy su hijo y tengo una relación personal con él y una conciencia limpia cuando alguien está colocado ahí experimentará una libertad una soltura interior una un descanso subjetivo cada vez más profundo piensa piensa pensemos piensa tú piense yo pensemos si acaso la falta de descanso no se debe a que tenemos cuentas pendientes con Dios a que el Señor nos tiene señalado algún punto deja esto haz esto y nosotros no estamos cediendo estamos resistiendo al Espíritu Santo si es posible que seamos incluso cristianos si es posible pero aún como hijos nosotros podemos podemos cegarnos nuestro entendimiento se puede oscurecer podemos atrancarnos y podemos resistir y podemos ceder al pecado y darle cancha al pecado en nuestro corazón si es así pues pongámonos a cuentas con el Señor arreglemos esa cuestión porque de otra manera finalmente vamos a vivir hechos un flan en medio de la vida yo creo que no siempre pero en buena medida o en cierto grado muchas de las ansiedades se deben son el fruto de una conciencia turbada una conciencia inquieta que no descansa en Dios que no está limpia hay cuentas pendientes una conciencia atormentada por por eso por por pecados por culpas pecados que no han sido resuelto que no han sido confesados que el alma no ha abandonado con 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 arrepentimiento verdadero y profundo seguimos como decía Jesús lo que está diciendo es mira aquí no mandan los sumos sacerdotes los sacerdotes es más importante ni mandan los fariseos ni mandan los alguaciles aquí manda el cielo me voy a ir pero no ahora me voy a ir cuando yo termine mi obra la agenda la marca Dios pero estas palabras de Jesús hermano tienen implicaciones muy importantes muy graves porque lo que Jesús le está diciendo es todavía tengo que estar un tiempo con vosotros pero ese todavía indica que habrá un momento en que en que se vaya de hecho a Jesús le quedaban seis meses seis meses estamos en tabernáculo fin de la cosecha septiembre octubre en la pascua Jesús vuelve a subir a Jerusalén allí entonces sí entonces lo apresan precisamente porque ha terminado parte de su obra y lo apresan para que termine definitivamente su obra y luego muere la cruz asciende a los cielos y se va a un lugar donde ninguno de ellos le pudo seguir date cuenta que Jesús está hablando en medio de un valle de huesos secos en medio de personas que no conocen a Dios y como no conocen a Dios son zombies están muertos no conocen a Dios por lo tanto no experimentan la vida a vida han sido diseñados para caminar con Dios pero no caminan con Dios están sin esperanza sin Dios en el mundo pero Jesús está hablando y eso significa quiero que imaginen la escena hay personas que no conocen a Dios están diseñadas para conocer a Dios y eso es una tragedia absoluta pero Jesús está dando palabras de vida eterna desde el templo en Jerusalén los cielos están abiertos sobre ese lugar y Jesús anuncia que todavía un poco Él va a estar entre ellos hablando vida en medio del valle de huesos secos pero llega un momento en que se va a ir los que escuchan a Jesús piensan bueno este estará hablando de que se va a ir a la diáspora a predicar su mensaje a los judíos que están por ahí repartidos entre las ciudades griegas no Jesús estaba hablando de su muerte Jesús estaba hablando de su partida al Padre pero las implicaciones que tiene esto es que es el tiempo de salvación era era hoy era ahora todavía un poco yo voy a estar entre vosotros hablando el cielo está abierto ahora mismo sobre Jerusalén mañana se va a cerrar mañana va a ser tarde mañana voy a salir de la escena vosotros no me vais a poder seguir y cuando salga de la escena me vais a buscar y me vais a buscar en vano porque yo estaré con el Padre y vosotros nunca estaréis con el Padre si no aprovecháis la oportunidad presente si no os aferráis a la palabra hablada en este momento vosotros nunca podréis estar con el Padre a donde yo iré es decir al seno del Padre al regazo del Padre vosotros por vuestra incredulidad nunca podréis venir hermanos míos amigos míos hay momentos en los que el cielo se inclina y Dios se acerca pero también hay momentos en los que el cielo se cierra y Dios se aleja la Biblia habla de que hay un año de la buena voluntad del Señor un año del favor del Señor pero también habla de que hay un día de venganza hay un momento donde todos son invitados a subir al arca de salvación hay un día donde la puerta del arca se cierra definitivamente y nadie por más desesperado que esté por entrar nadie podrá entrar por eso la escritura dice buscad al Señor Isaías 55 buscad al Señor mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano en una ocasión Jesús al ver la ciudad de Jerusalén desde lejos dice la escritura que lloró sobre ella y lloró y llorando dijo lo siguiente oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz si pudieras darte cuenta de lo que está pasando si pudieras percibir que el cielo está abierto sobre ti si pudieras percatarte de que ahora la salvación está no está lejos no tienes que ir al Everest no tienes que descender a la fosa de la Mariana cerca de ti está la palabra es una cuestión de la boca y del corazón si me confesara si creyera estoy mezclando un texto de Romano no pero lo que Jesús dijo si tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos vendrán días dice un poquito más adelante cuando tus enemigos te rodearán y te sitiarán y te derribarán y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación hoy es el día de la visitación te visita Dios y no lo reconociste y por cuanto no reconociste que era Dios el que pisaba el polvo de tu camino el que tenías delante de ti ofreciéndote la salvación tus enemigos acabarán contigo porque hay un momento donde Dios se acerca todavía tengo que estar un tiempo entre vosotros todavía voy a hablar todavía voy a seguir pronunciando palabras que resucitan palabras que dan vida a los huesos secos pero luego mire y me buscaré y no me encontraré por eso el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios en el capítulo 6 dice así pues nosotros los apóstoles como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación dice Pablo y yo quiero deciros lo mismo a cada persona aquí oramos semanalmente oramos semanalmente una de las oraciones más repetidas en las diferentes reuniones de oración en mi oración personal en la reunión de oración de los hombres por la mañana en la reunión de los viernes por la tarde una de las oraciones más repetidas es Señor salva a aquellos que regularmente escuchan tu palabra hay personas que se exponen a la predicación del evangelio semana tras semana tras semana tras semana pero todavía no han sido salvos yo quiero decirte con el espíritu con la fuerza del espíritu santo con las palabras que el espíritu santo puso en la pluma de Pablo he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación el escritor de Hebreos dice citando un texto del antiguo testamento por lo cual como dice el espíritu santo si oyeréis hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones no endurezcáis vuestros corazones así que no conocéis a Dios recapitulo un poco Jesús les dice a estas personas que están diciendo a este lo conocemos por lo tanto si lo conocemos no conocéis no conocéis sabéis datos pero no conocéis a Dios no tenéis la experiencia de la vida divina en vosotros no sois los amigos de Dios no vivís conversando con Dios no hay contacto entre Dios entre el espíritu de Dios y vuestras almas no hay contacto sino distancia no hay luz sino tinieblas no hay amor sino desafecto y apatía no hay justicia y belleza sino deformidad pecado fealdad y aunque los hombres quieren taparme la boca interrumpir de manera abrupta mi ministerio aquí yo soy inmortal y soy imparable hasta que acabe mi obra pero acabará acabaré mi obra y me iré y entonces será tarde para muchos de vosotros entonces habrá pasado el tiempo de la gracia habréis perdido la oportunidad como dijimos en el mensaje anterior hermano la fiesta de los tabernáculos se celebraba en otoño al final de la siega era un tiempo para agradecer a Dios por la cosecha y además conmemorar recordar la fidelidad del Señor con el pueblo de Israel que salió de Egipto como Dios de manera milagrosa asombrosa los sostuvo en medio de la nada les dio de comer en medio de la nada les dio de beber en medio de la nada por eso los israelitas durante una semana construían con ramas una especie de cabañas en sus azoteas en sus patios y allí se metían para celebrar la fiesta y para alegrarse en Dios ahora aunque no era una prescripción del antiguo testamento aunque no venía en la ley de Moisés en algún momento de la historia de Israel se había introducido un rito muy bonito desde mi punto de vista y profundamente significativo resulta que durante los siete días que duraba la fiesta aunque la fiesta luego se prolongó un día más un octavo pero durante los siete días primeros entonces el sumo sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé que por cierto significa enviado Silo y la llevaba en procesión hasta el templo en una vasija en un recipiente de oro y cuando la comitiva llegaba a la puerta de las aguas entonces el shofar el cuerno la trompeta sonaba tres veces y mientras se hacía tocar el shofar junto a la puerta de las aguas la gente exultante de alegría recitaba Isaías 12 3 sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación y así lo repetir alguien en la literatura rabínica se puede leer que quien no ha conocido la alegría de este momento no ha conocido la alegría eso se eso no recuerdo donde está escrito pero ahora ya en el interior del templo los sacerdotes marchaban alrededor del altar en el séptimo día he leído que lo hacían siete veces y entonces el coro del templo entonaba el halel que son los salmos 113 114 115 116 117 y 118 y luego se derramaba el agua como una alivación como una ofrenda a Dios y este ritual conmemoraba la forma en que el Señor le dio de beber al pueblo en medio de la nada como he dicho haciendo manar río de la roca en Horeb recordáis del pedernal dice el salmista nos dio agua del pedernal como es Dios cuando ya pensábamos que aquí nos quedábamos aquí se quedaban nuestros niños aquí nos quedábamos nosotros estamos en medio del yermo en un desierto completamente estéril somos carne del cañón el Señor nos dio agua de una roca así que vertían el agua y recordaban la forma milagrosa y generosa en la que Dios había provisto agua en el desierto pero además era una forma también de pedir las lluvias para la cosecha que venía es decir este año hemos levantado una cosecha mejor o peor la hemos levantado por la gracia de Dios pero al derramar este agua el agua era muy valiosa entonces más que ahora y en un clima desértico como el de los israelitas pues todavía todavía más pero al derramar el agua ellos están diciendo la derramamos en confianza porque el Señor nos dará el Señor nos dará nuevas aguas y levantaremos el año que viene con el favor de Dios una nueva cosecha pero además de recordar las bendiciones de Dios en Egipto y clamar y anticipar las bendiciones de Dios en el siguiente año para la siguiente cosecha además de eso el derramamiento del agua anticipaba el cumplimiento de las promesas mesiánicas porque los profetas habían predicho un momento una era una nueva época la era mesiánica el reino de Dios la venida del ungido en la que los milagros que el Señor hizo en el éxodo y en el desierto se quedarían pequeños he aquí dijo Isaías yo hago una cosa nueva una cosa nueva o sea tú estás impresionado con el éxodo está bien es impresionante la verdad pero el Señor dice que hace una cosa nueva que pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto que hizo Dios en el éxodo abrió un camino en el desierto separó las aguas del mar para que su pueblo caminase en seco hasta la otra orilla otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad las fieras del campo me honrarán porque daré aguas en el desierto dice ríos en la soledad para que beba mi pueblo mi escogido Isaías 35 decídalos de corazón apocado esforzado no temáis Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los oídos de los sordos se abrirán el cojo saltará como un siervo cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua Isaías 44 porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida escucha ahora mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos Joel capítulo 3 sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa del Señor y regará el valle de Sitín son figuras que anticipan una bendición exuberante una bendición increíble porque el Mesías habrá llegado y habrá introducido un tiempo nuevo así que cuando se vertía en el templo el agua del estanque de Siloé el pueblo lo que hacía es mirar al pasado Dios nos proveyó Dios nos dio a beber del pedernal y también miraba al futuro y decían el Señor nos dará una buena cosecha el año que viene y el Mesías traerá un tiempo de gloria un tiempo de bendición un tiempo de alegría un tiempo traerá en sus como dice saldrá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación bienestar el shalom de Dios pero de repente yo me imagino esta escena en el último y gran día lo que hemos estado diciendo es que a la mitad de la fiesta Jesús enseñando en el templo pero ahora nos dice que al final en el gran día en el último día de la fiesta Jesús de nuevo gritó de nuevo llenó de aire sus pulmones rompió bueno se impuso a todos los ruidos del templo y dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y yo imagino que es posible que estuviesen cantando en Jalén estuvieran o recitando Isaías entonces sacaréis con alegría aguas del pozo de las fuentes de la salvación o a lo mejor estaba en el momento de la alivación del agua y Jesús dice si alguno tiene sed venga a mí si estáis mirando al pasado si estáis mirando al futuro pero yo ahora con mi grito os traigo aquí al presente al presente es hoy es ahora es en este instante la salvación está pisando este sitio este lugar en Jerusalén tenéis al salvador delante de la cara delante de vuestras narices si alguno tiene sed venga y beba yo soy Silo el futuro ha invadido el presente el reino ha llegado ya yo soy la peña de Oreb yo soy la peña de Oreb tú eres el desierto y yo soy la peña de Oreb si alguno se sabe desierto si alguno se si alguno se identifica y dice así lo has clavado yo soy desierto yo soy el desierto yo soy el hombre seco yo soy la mujer seca entonces estoy aquí para ti si alguno dice no 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 yo voy yo voy sobrado nada pero si alguno dice si yo 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 soy el seco yo soy el sediento yo soy el desierto yo soy carne de cañón yo soy el que está diciendo aquí me quedo estoy frito de esta no salgo entonces a ti te digo a voces no yo el cristo y yo soy la peña de oreb y te digo que si tú crees en mí tu alma se convertirá en un jardín en un huerto de riego comprobarás que es verdad lo que Isaías dijo de parte del señor en el capítulo 58 el señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan eso no significa que uno no pueda estar triste o que uno no pueda estar derribado lo que significa es que uno no puede estar destruido porque tus aguas nunca faltan en otras palabras lo que Jesús está diciendo es si tú crees en mí si tú te acercas a mí si tú bebes de mí comprobarás lo que significa caminar con Dios en otras palabras conocerás a Dios conocerás a Dios porque dice Juan esto ya no lo dijo Jesús lo dice el apóstol Juan esto dijo de su interior correrán no esto dijo hablando del Espíritu Santo que habrían que habría de recibir que habrían de recibir los que creyesen en él porque aún no había venido el Espíritu Santo sigue diciendo Juan porque Jesús no había sido glorificado no me quiero detener aquí porque el tiempo ha pasado y no quiero tomar mucho mucho más pero bueno es verdad que el Espíritu Santo que significa no había venido todavía el Espíritu Santo estuvo aquí desde el principio recordáis Génesis 1.2 o 1.3 el Espíritu Santo el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y cualquier obra que Dios ha hecho para sanar para restaurar para mover al arrepentimiento la ha hecho por el Espíritu Santo pero lo que Juan está diciendo es todavía no había venido Pentecostés y en Pentecostés se marca el inicio de un tiempo nuevo donde el Espíritu es profusamente derramado derramado en una medida en una profundidad en una plenitud mucho mayor el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés introduce eso la era del Espíritu entonces Juan nos está diciendo esto esto de los ríos que Jesús hablaba esto de ser saciado de beber esto esto el Señor se estaba refiriendo a la venida del Espíritu Santo al corazón de los creyentes escuche ahora las palabras de Pablo a los Gálatas cuando vino el cumplimiento dice Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Gálatas cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba es papá papá es la expresión hebrea que los niños le decían la expresión más íntima más cariñosa Abba padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo cuando Pablo escribe a los romanos dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba papá papi Abba padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados hermanos por la regeneración se nos implanta un nuevo corazón y se nos otorga la vida de Dios por la justificación se nos concede una posición legal correcta delante de Dios pero hermanos por la adopción por la adopción se nos concede el disfrute de la relación más íntima más estrecha Abba vosotros no conocéis a Dios la pregunta es ¿tenéis sed? porque si alguno tiene sed puede beber de mí porque yo sí le conozco no sólo le conozco yo soy el hijo de Dios procedo de Dios y he sido enviado por Él para introducir la era del Espíritu la era mesiánica para meterte el Espíritu de Dios dentro eso sólo río es Dios adentro y ese Espíritu adentro te conectará de tal manera a Dios sentirás su vida de tal forma tendrás una relación tan real con Dios que ya no estará más en temor no te sentirás el siervo o el criado de Dios sino dirás Abba Abba Padre mi hija Damari ¿dónde está? por ahí no la veo ah está en la escuela dominical bueno casi mejor no se lo conté a ella le divierte a veces ¿no? ver también el trato que algunos hermanos me dan personas muy formales conmigo ¿no? pastor soy para muchos soy Israel San pero a ella le divierte eso porque ella me trata con un desparpajo a veces me dice calvo y me toca la cara y a veces se ríe ¿no? le divierte ver que ella puede disfrutar de una cercanía y a veces me dice si te conocieran me lo dice de broma espero que no sea en el mal sentido yo sé que no es en el mal sentido haciendo a lo mejor tontería o sin chaqueta y sin corbata ¿no? y ella le disfruta el hecho de saber que ella y yo tenemos un vínculo y lo podemos disfrutar de una manera pues muy singular muy nuestro muy nuestro porque ella es mi hija y me llama a papá y yo le digo hijita ¿no? o hija pues eso hermano pues eso el espíritu de Dios mira con los ángeles los ángeles no llaman a papá ellos son los siervos de Dios tú sí y yo creo que por los siglos experimentaremos como esa cosilla que experimentamos con nuestros padres ¿no? algunos los consideran personas muy muy importantes o con cierta importancia ¿no? y nosotros es nuestro padre no 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 hay demasiado protocolo eso no significa que nosotros no consideremos a nuestro padre como alguien muy importante al contrario pero pero hay un algo hay un algo hay un color hay un sabor hay una intimidad hay un hay un afecto hay una dimensión en la relación que ni siquiera los grandes arcángeles podrán tener y nosotros los veremos y nos divertirá bueno no sé no sé cómo será esto pero pero le diremos es señor estos arcángeles llamándote de don es papá me he equivocado ¿no? es papá espero espero esto si saca un corte al final dice el pastor Israel y respeta el nombre de Dios no, no, no es al contrario es al contrario hay una profundidad en ese hay un amor hay un cariño hay un respeto hay una solemne confianza una solemne confianza ¿alguno tiene sed de eso? porque de eso va la vida la vida consiste en conocer a Abba y al Cristo que nos lo introduce la vida consiste en recibir el espíritu que nos da la mirada del hijo y nos lanza al padre la vida consiste en recibir al espíritu que nos da la mirada del padre y que nos hace apreciar la gloria del hijo la vida consiste en conocer al padre y en conocer al hijo por el espíritu santo eso es la vida esa es la vida de conversación ese es el diálogo vivir es dialogar con Dios vivir no es existir es dialogar con Dios ¿alguno tiene sed? si alguno tiene sed suelta todo lo demás suelta todo lo demás y agarra a Cristo con las dos manos si tú quieres aferrarte a Cristo con una mano mientras retienes otras cosas por si acaso Cristo te falla para ti no pero si tú te abandonas si corres a él si crees crees que realmente él es el salvador si crees de todo corazón que él murió por tus pecados en la cruz del calvario que él resucitó al tercer día que él ascendió victorioso a la diestra de la majestad de las alturas y que él es el dador del espíritu el que dispensa la vida divina y la mete adentro en las entrañas de su vientre dice su interior vientre entrañas de lo más profundo de tu corazón lo más profundo de tu ser allí viene Dios a poner su morada y te hace casa de Dios te hace templo de Dios te hace santuario el lugar donde habita el santo santuario te hace santuario y del santuario sale una fuente porque esa fuente además no es solamente para que tú bebas no solamente te sientes hijo y dices Abba sino también de alguna manera te sientes enviado porque la piedad no es una piedad la obra que Dios hace crea una piedad que es generosa hacia otro es decir nosotros también no solamente tomamos de Dios sino que nosotros también comunicamos a Dios a otro y podemos vivir como Cristo aquí como Cristo hablaba libremente abiertamente en el templo con una libertad doble Cristo suelto por dentro con una soltura interior porque se sabía hijo y porque se sabía enviado y de la misma manera nosotros podemos vivir sabiéndonos hijo y sabiéndonos enviado porque ese Espíritu Santo que ha puesto en nosotros no solamente calma nuestras ansias sino que también por la gracia de Dios rebosa y toca a otro y podemos tocar en el nombre del Señor y podemos dar palabras y podemos dar servicio a otras personas los que hablan los que los que hablan dice conforme a las palabras de Dios los que sirven conforme al poder que Dios da y nos convertimos en siervos en ministros de un nuevo pacto en servidores de la era mesiánica termino no voy a poder llegar hasta el final pero creo que es mejor terminar aquí simplemente bueno decir simplemente los últimos versículos se presentan una serie de de pareceres disensión entre la gente uno decía definitivamente es el profeta es el profeta el que introducirá al Cristo en la escena de Israel otro decía no que el profeta es el Cristo es el Cristo otro decía ande ya como va a ser el Cristo porque también había otros que pensaban que el Cristo que sabían de hecho que sabían que el Cristo nacería en Belén como va a ser el Cristo si el Cristo nacerá en Belén los algo así les llegaron a los líderes religiosos y les dijeron este hombre es singular este hombre es extraordinario nunca nadie ha hablado así como este hombre nadie se ha presentado a sí mismo como el manantial de la vida ni Moisés ni Elías ni nuestro padre este hombre es singular es otra cosa está en otra categoría este hombre nadie ha hablado jamás así así que unos es el profeta otros es el Cristo otros que van de allá como va a ser el Cristo no sabemos quién será pero el Cristo no otros decían este es extraordinario nunca nadie ha hablado así los fariseos son los más cerrados los más recalcitrantes los más los que tienen el corazón más negro más oscuro y dicen este es un engañabobos este es un maldito galileo que se aprovecha de la ignorancia de la gente la gente que no sabe la ley y este está haciendo su agosto llevándose detrás de sí a estos que no saben que no entienden las escrituras es el Cristo es el profeta es un hombre extraordinario no sabemos quién es un engañabobo yo me pregunto si en medio de todo ese ruido en medio de todo ese ruido en medio de toda esa discusión en medio de todos esos esos argumentos hubo alguien que fue y bebió eso es lo que me pregunto yo porque incluso los que dicen que creyeron en él a veces no sabemos no sabemos no sabría decir porque a veces Juan utiliza este creer en Jesús de una manera que no es fe salvadora yo espero que sí que hubiese alguien que se levantara y que dijese yo soy el sesgo yo soy el desierto me lo creo yo creo que él es la peña de Oreb yo creo que él es el salvador voy bebo y vivo hermanos termino este mensaje no tiene el objeto de traspasar una información sino de de despertar la fe y que tú hagas eso que hagas eso exactamente tú y yo seas cristiano o no que vayamos en este momento y bebamos os pongo un ejemplo y con esto cierro imagina dos personas sedientas en el desierto providencialmente llegan a un oasis y yo estoy allí en la puerta del oasis donde hemos construido una fuente con varios chorros de ahí sale un montón de agua y yo les digo este agua es potable se puede beber y quita la sed lo creéis y los dos me dicen amén pero a pesar de que los dos están sedientos solo uno de ellos bebe ¿quién me ha creído? pero el otro me ha dicho amén y el otro es más se puede poner conmigo junto a la puerta y repetir la lección señores este agua es potable se puede beber quita la sed señores este agua es potable quita la sed y se puede beber pero se está muriendo de sed hermanos la fe no es recibir una lección hay gente que piensa que cree que tiene fe porque dice Jesús es el hijo de Dios ha muerto en la cruz por los pecados resucitó al tercer día él es el salvador del mundo Jesús es el hijo de Dios murió en la cruz por los pecadores resucitó al tercer día y él es el salvador de los hombres y así lo repiten repiten la lección pero la fe no es recibir una lección y decir amén a una lección y repetir una lección la fe bebe y si no bebe si no se apropia de la cosa si no se apropia del agua entonces da muestra de que no es una fe verdadera por lo tanto por el amor de Dios por el amor de tu alma ahora mismo ahora mismo en este instante antes de que yo incluso suelte el micrófono corre a él ve a él en fe y bebe cree en sus palabras cree en su nombre cree en su sacrificio y mientras cree no sé si podemos terminar con un canto mientras cree suelta todo lo demás suelta tus buenas obras suelta tu reputación suelta tu programa suelta no 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 de beber no te da tu cónyuge de beber no te da tu madre de beber no te da tu padre de beber no te dan tus hijos de beber no te dan tus nietos de beber no te da tu religión de beber no te da el ministerio ni tu trabajo ni el dinero ni el coche de beber no te da el éxito profesional de beber te da Jesús Él es el que puede introducirte a la vida a la vida así que cree recibe su perdón confiesa tu pecado déjate ya Él es no el profeta el Cristo ve y bebe gracias Señor por salir a nuestro encuentro gracias Señor por dar voces gracias Señor por gritar por imponerte a los ruidos de nuestra alma gracias por decirnos quien eres gracias por decirnos quien es el Padre y en esta mañana reconocemos nuestra necesidad algunos todavía no te conocen algunos todavía están en sus pecados algunos todavía están luchando disparando sus armas contra ti declarando independiente te pido que los venza te pedimos que los venza y que los hagas tuyo te pedimos Señor que los arrincone Dios mío y no les dejes escapar oh Dios mío atropellalos con tu amor vénselos con tu amor átalos con esas cuerdas de amor para que no puedan escapar de ti Señor atráelos atráelos Señor con tus amores Señor y no los dejes hasta que experimenten los ríos fluyendo dentro de su ser Señor y otros te conocemos Señor te conocemos pero también reconocemos Señor que a veces nuestra alma es tan seca y nos sentimos Señor Dios mío sedientos por momentos Señor sí Señor tú estás tú estás y tenemos esperanza Señor y podemos descansar en tu promesa pero aún así queremos saborear la frescura la frescura de tu vida queremos Señor experimentar una vez más Señor Dios mío primavera en nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús danos fe danos fe danos fe Señor oh Dios mío danos fe para echar mano de ti danos fe para orar Señor de verdad danos fe Señor para correr a ti y soltar todas las demás cosas Señor danos fe Señor da fe a tu pueblo da fe Señor para que creamos que hay muchas más posibilidades en la vida que nos ofrece que aquellas que hemos experimentado hasta la fecha danos fe danos fe para que al escuchar estas cosas no sintamos Señor apatía no 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 sintamos Señor cierto fastidio sino que pongan en puntilla nuestra alma Señor en el nombre de Jesús danos experiencia Señor en estos días próximos de llenuras del Espíritu Santo llenuras del Espíritu Santo oh Señor visitaciones Señor derramamientos de tu Espíritu en nuestro interior en el nombre de Jesús Amén de tu Espíritu Santo de tu Espíritu Santo de tu Espíritu Santo de tu Espíritu Santo Gracias.